Estamos con los hermanos Germán y Gabriel Lema, que el sábado van a hacer una presentación, digamos, especial, porque es la primera vez que están tocando entre los dos solos. Así que, muchachos, gracias por su tiempo, gracias por venir. Cuéntenme un poquito lo que va a ser el sábado. Contacté ahí con la gente de la cantina de Casa 200 del grupo habitacional Aeropuerto, que es un boliche con una mística y una gastronomía maravillosa. No sé si el chivo corresponde, pero tienen que ir ahí. Así que, y que además se juega en poner, asegurar algo para los músicos, que no es poca cosa en cómo se está dando. Sobre todo en la música, que no estamos hablando de, sin ponerme a criticar a nadie, de hacer versiones, hacer covers, de música, de dos músicos sentándose a tocar, realmente que alguien se juegue a poner una guita para subir al escenario y que los músicos suban con cierta tranquilidad, está bueno. Entonces, cerramos ahí y cerramos como dúo, que me parece, como experimento, me parece como muy interesante también. Siempre íbamos, yo no sé si era con, tocábamos, no sé si con muletas que nos soporten la estructura rítmica armónica, o con mediadores para que no nos agarremos a trompadas, pero está bueno como experimento. Vamos a tocar estándares, que es el material que los dos manejamos muy bien. Entonces, más que nada, es ponernos de acuerdo en ciertos conceptos y ciertos tipos de estética que queremos dar, y dejarlo abierto a que pase lo que tenga que pasar también. Me gustaría hablar un poquito de su presente. O sea, Germán, vos estabas viviendo en Argentina ya hace un par de años, y Gabriel siempre está con el Instituto Maya, ¿verdad? Sí. Pero hace rato tampoco aún no se te veían los escenarios así, hace un par de años. Sí, estoy... Mi proyecto principal en este momento es el trío de Gypsy Jazz, en el que hago todo este jazz de los 40, o sea, 30, 40, de la preguerra, esto de Django Reinhardt, París. Y tengo algunas presentaciones en eventos empresariales, porque tiene mucho gancho para eventos empresariales. Es jazz, pero no es el difícil, ese que es medio difícil de escuchar, no hay batería, no hay mucho ruido. Entonces, estoy con eso, estuvimos en el Festival de Jazz dentro, no en el escenario principal, pero dentro de las actividades del Festival de Jazz de la Ciudad de Asunción. Estuvimos tocando en las dos ediciones anteriores del Festival de Blues que hacía Gustavo Sánchez Hasse. Estoy haciendo laburo de producción para cantantes y estoy con la página web de enseñanza, que estamos produciendo materiales y demás. En escenarios realmente estoy haciendo poco, lo cual este tipo de oportunidades para mí son excelentes. Y no todos los días toca con alguien como yo. Claro. Por suerte. Germán, ¿cómo te estás tratando de Argentina, fuera del contexto político? Y el contexto político, digamos, que afecta todo, absolutamente todo. Imagínate que yo me fui de acá con mis hijos en una mano, el teclado en la otra y llegué a Argentina a un departamentito que alquilé a dormir en el piso. En dos años me hice una casa. El laburo con el que me hice la casa, que me cayó en diciembre del 2015, fue el último laburo grosso que me cayó. Imagínate cómo afectó, que era un laburo de cine, justamente. Yo laburo mucho componiendo para publicidad, para cine, haciendo arreglos, y qué sé yo. O sea, justamente pude mudarme de país un montón de veces porque mi laburo era por internet. Cosa que me encanta, digamos. Así no tengo que andar girando con el teclado, puede estar a las 3 de la mañana por cualquier lado. Y entonces, bueno, yo me fui a Argentina laburando como compositor en mi casa, encerrado, produciendo música. Y desde diciembre del 2015, que fue el cambio de gobierno y que se acabó ese trabajo, empecé a activar otras cosas, digamos. Empecé a activar mucho la docencia, empecé a activar producciones locales pequeñas. Bariloche es un pueblo chiquito, digamos, tiene 150.000, 170.000 habitantes por ahí. Y empecé a tocar más. Empecé a meterme en distintos ambientes. Armé un trío de jazz allá. Al final, ese trío se transformó en un dúo. Empecé a manejar una jam, que fue la única jam por un par de años que hubo allá. Empecé a tocar con gente que hace tango. Empecé a tocar folclore. Empecé a abrir un montón de lugares. Hay pocos músicos formados allá. Hay gente increíblemente buena. Y bueno, eso me ayudó a hacerme un lugarcito, digamos. Bueno, para irse a las normas, ¿cómo es lo del sábado? ¿Desde qué hora, más o menos, si repetimos la dirección? Bueno, es Cantina Casa 200. Es la Casa 200 del Grupo Habitacional Aeropuerto. Si ustedes entran y tocan cualquier timbre, todo el mundo en el Grupo Habitacional sabe dónde está la Casa 200 y sabe dónde está cualquier casa. Y sabe quién vive en cada casa. Es así como medio una comunidad muy interesante. Vamos a estar, calculo, comenzando, no hay media, diez, pero es un patio maravilloso, mucha onda, muy buena gastronomía. Así que vayan cayendo temprano, comen, van buscando los mejores lugares. Se pueden incluso llevar un almohadoncito para sentarse en el pasto. Es al aire libre. Es muy buena onda.